Tenemos muchas firmas, tenemos compromisos también, también las otras comunidades que nos apoyan, está Loma Alta, está Vallecito, está Los Lapachos, todos esos Vallecito, está Chiquiaca, porque nosotros las comunidades de Chiquiaca son tres, Chiquiaca Centro, Chiquiaca Sur, Chiquiaca Norte, Pampa Redonda, Challas, Loma Alta, está Saicán, todos esos lugares nos están apoyando, ahora nos están apoyando casi todos y porque claro, las anteriores veces que estábamos nosotros en la defensa, en la lucha, habían provincias, habían cantones que estaban un poco medios, que no querían defender, ellos estaban más de acuerdo que entre las petroleras, pero ahora se han dado cuenta y nos están apoyando, porque han visto la realidad de que lo que las petroleras ofrecen son cosas temporales y la contaminación y todo el desorden y la destrucción que van a dejar va a ser para toda la vida, entonces ahí están, ahora nos están apoyando y por esa razón nos dan más fuerza a nosotros a salir aquí a Tarija, a pedir también el apoyo del pueblo tarijeño, de todos los que nos escuchen, tanto a nivel nacional, porque esto es de todos los bolivianos, es una riqueza que Dios nos ha dado para que la cuidemos y no para que la destruyamos. ¡Gracias!